Lo que tu perk de Fallout dice de ti Soltero confirmado Eres gay Lady Killer Maltratase psicológicamente a tus parejas sentimentales Retención ¿Eres el que memorizaba todo para los exámenes? Armadura brillante Literalmente no sirves para nada y realmente no es tu culpa Nocturno Ok, tienes serios problemas de insomnio Y por alguna razón trabajas mejor a esas horas Masacre Vías Gortu con tus compas en clase y creías que eras cool porque eras Edgy Pero no, no eres Edgy No es pena Caníbal Ok, creo que es el siguiente paso del gore y necesitas terapia Lealtad feroz El barrio no mata barrio, barrio te respalda Estómago de plomo Tomabas agua del grifo de tu casa cuando el agua salía de café porque pensabas que era una fuente de chocolate Mulo Así es, como sabes que yo cargaba las bolsas de la compra de mi mami Bueno gente, esto simplemente fue un video experimental Espero que pues les haya gustado algo Es una mini prueba, yo sé que no he subido video en dos semanas Pero pues así Ya estoy preparando varios videos Solo que me va a costar bastante porque es demasiado contenido que tengo que hacer y grabar Así que pues por ahora Gracias por ver este video y apoyar el canal Nos ha ido bastante bien Así que sin nada más que decir Nos vemos en el Yermo ¡Gracias! ¡Gracias!